¡Hola! Estás en Emilius BGS. Gracias por todo el recibimiento que le han dado a mi último video de Fethouse, la plataforma para crear filtros en TikTok. En este video hablaremos sobre cómo subir correctamente tus filtros hacia la plataforma y también hablaremos de cómo leer correctamente la estadística. Así que este video estará muy interesante, no te lo pierdas. Como siempre, tú ya sabes que puedes apoyarme en Patreon. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! En el anterior video estuvimos creando nuestro primer efecto donde agregamos una corona low poly y un post effect. Ahora nos toca publicarlo. Le hacemos clic a Submit. Aquí agregaremos el nombre de nuestro efecto. Ponle un nombre chévere. Luego debemos agregar una especie de instrucción o sugerencia de cómo activar el efecto. Aquí hay varios ejemplos. Blinking, Open Mouth, Movimiento de Manos, Movimiento de Cuerpo... En fin, elige según tus necesidades. Este pequeño efecto pesa menos de un mega, así que eso está bien. Arriba nos permitirán agregar nuestro logo. Elige uno que represente la esencia del filtro. En mi caso, será una corona low poly. Lo ajustamos. Y así quedó. Le hacemos clic a Upload. Y nos llevará hacia una página web, donde continuaremos personalizando nuestro proceso. Elige una categoría que se ajuste con tu efecto. Por el momento hay pocas categorías, así que yo suelo elegir una llamada Atmosfera. Pero tienes que elegir detenidamente cuál es la que mejor te conviene. Abajo nos permitirán agregar Tags, para que los usuarios encuentren tus creaciones de manera fácil. En el otro apartado podemos agregar comentarios. Escribe en inglés, ciertas pautas para que los moderadores entiendan de qué se trata el efecto o cuál fue tu intención de creación. Por último, nos queda agregar un video preview. Mira las especificaciones. El formato es Portrait. Puedes usar MP4 o MOV. Tiene que pesar máximo 32 megas. Y no debe durar más de 15 segundos. Te estarás preguntando, ¿Cómo subir adecuadamente el video? Regresemos a Affect House. Y le damos click a Video Preview. Como ya sabes, escanearemos. Acá estamos. Tenemos que grabar nuestro ejemplo directamente. Haz todo lo necesario para que se entienda correctamente tu efecto. Pasamos a la otra pantalla y le damos click a Guardar Video. Ya tenemos todo para subir el efecto, pero en mi caso, yo suelo eliminar el audio de la grabación. Y además, ajusto las dimensiones para no tener problemas. Yo utilizo Adobe Express para modificar las dimensiones del video y así subirlo correctamente para TikTok. Con esta herramienta podemos exportar nuestros videos para diferentes plataformas. Esto es súper útil. Y ahora sí, ya tenemos todo. Regresemos al proceso de TikTok. Seleccionamos nuestro video. Seleccionamos nuestro video. Y listo. Subimos nuestro efecto. Ahora, solo falta esperar la aprobación y que puede esto demorarse algunos días. Igual, como estamos en fase beta, todo esto irá evolucionando. Ahora vamos con la parte final del video, donde les mostraré cómo leer adecuadamente la estadística de tus filtros. Entramos a la página de Effect House, específicamente en Administrar. Acá veremos todos nuestros filtros. Yo solamente tengo tres. He comenzado desde hace poco. Podemos ver la data a nivel general. En conjunto, he generado más de 82.000 visualizaciones. Más de 1.000 publicaciones donde aparecieron mis efectos. Y a pesar de tener más de 100.000 reproducciones, solo se han compartido más de 5.000 veces. Este último punto significa el número de veces que se han compartido videos donde aparecen mis efectos. Debemos tener en cuenta que las publicaciones y las veces compartidas nos puede dar una idea de qué tan viral se han vuelto nuestros efectos. Podemos ver también uno por uno y descubrir qué filtro tiene el mejor performance. Último punto. Debemos ver la última actualización de la estadística. Esto es clave para poder conocer cómo van creciendo nuestros efectos. Muchas veces podemos ver que no se mueven las cifras. Pero esto es básicamente porque la última actualización de la estadística no se ha dado desde hace varios días. Tome en cuenta esa información. ¿Y qué te pareció este video? Espero que te haya servido bastante. Ya sabes que se vienen más videos sobre FED House. Así que suscríbete. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!